Buen día a todos yo soy Waffles y a ustedes no les ha pasado que están buscando algo para entretenerse y les sale un vídeo con una miniatura toda extraña y pedorra si te ha pasado esto entonces vas a encontrar una miniatura con clickbait y si vives debajo de una cueva y no sabes que es el clickbait pues yo te lo explicaré el clickbait es una técnica de redacción que consiste en crear encabezados y descripciones sensacionalistas en un enlace su fin es atraer a los visitantes e incitarlos a dar clic para que abran ese contenido o sea michael jackson está vivo 2022 dice porque fingió su muerte algo así hola que tal soy spamfles y quizás no lo sepas pero más del 70 por ciento que de mis vídeos no estás suscrito así que te pido que te suscribas que no te cuesta nada solo tres segundos de tu vida por favor suscríbete te necesito quiero llegar al millón antes del viernes es para que todos hemos visto este tipo de miniaturas no solo engañosas sino amarillistas provocativas y que incitan al usuario que mayormente son niños a entrar a los vídeos un ejemplo de esto es corvos él era un youtuber que veía en mi infancia cuando jugaba gta con nexus hd y verlo subir este tipo de vídeo me deja algo feo ya que él era un buen youtuber para mí cuando era niño pero cambio usando este tipo de miniaturas que son miniaturas sexualizadas de caricaturas provocativas que hacen que los niños quieran entrar éramos tan inocentes animaciones más realistas del juego del calamar animaciones divertidas de jugibus datos perturbar desde tiktok y ya no voy a hablar más de este tema porque ya hay más youtubers que han hablado de él también está un tipo que se llama león picarón que entiendo que su canal sea en parte de sobre sonic pero en todos sus títulos pone sonic la película bueno no en todos eso sería generalizar pero he visto tantos vídeos de él que tengan el nombre de sonic la película sonic exit son en la película except pelea contra hoogie boogie no sé no tengo nada en contra de este tipo pero me parece algo curioso que sus títulos sean así los fans de sonic a veces son raros o al menos lo que yo he conocido también están los hueones que suben chip post copulation o memes random que ponen en sus miniaturas pinches monas chinas de nuda en todas en todas bueno no en todas a veces siempre he visto vídeos así con la mayoría de los chip post copulation que me encuentro ponen en ese tipo de miniaturas sé que esto comenzó con los momos de la grasa pero que sigan haciendo eso es como si dependieran totalmente de las miniaturas con dibujos desnudos para tener visitas bueno yo pienso eso si no usarán esas miniaturas donde estarían ahora hay demasiados ejemplos que usan recursos así engañosos para conseguir visitas hay gente que hace trabajo honestos y estos tipos con en miniaturas extrañas y títulos así siguen consiguiendo muchas visitas en la mayoría de los casos sé que no soy alguien que ha estado tanto tiempo en esta plataforma de youtube pero sé que tampoco puedo opinar y decir que yo me esfuerzo no eso no es así yo no me esfuerzo más que ellos y no tengo suficiente visita con mis vídeos de alta calidad pero aún así estoy algo decepcionado de que youtube no haga esto no haga nada por esto lamentable pero que va así es largo de mi youtube que podemos hacer también de esto está tu cosmópolis y muchos tipos más de los que ya han hablado de otros canales del que yo no voy a hablar no porque ya no tenga más ideas sino que bueno si yo no tengo más ideas yo no sé con qué rellenar el vídeo así que listo gracias por ver el vídeo dale like si te ha gustado suscríbete para poder llegar a los 21 mil porque sólo faltan como 5 suscriptores no sé y hasta la otra semana adiós